en el cual vamos a encontrar la tecnología y los pasos a seguir de este nuevo sistema, vamos a ver qué se llama Novage Brillance. Hola, hola chiquis, bienvenidos una vez más a mi canal. Me presento por si aún no me conoces o es la primera vez que me visitas, mi nombre es Gerald y por supuesto te invito a que te quedes hasta el final de este video porque seguramente vas a encontrar información que te va a interesar. Y como pudimos ver en el título de este video, el día de hoy traigo para ti una reseña y primeras impresiones de un nuevo sistema integral de belleza de la familia Novage. Así que, sin más wiri wiri, vamos a comenzar. Ok, es este nuevo sistema de belleza que estamos viendo en pantalla. Viene en la característica caja blanca, pero en esta ocasión trae como si trajera una sábana en la parte de enfrente. En la parte de un costado vienen algunas otras indicaciones. Voy a destaparlo porque brilla con la luz el papelito, el celofán que trae encima. Vean, viene cubierto con este papel. Ok, ya lo quitamos. Ahora sí, espero que alcancemos a apreciar lo que es la portada de esta caja. Y por los costados, bueno, pues vamos a encontrar las indicaciones de cómo utilizar este producto, así como algunos códigos QR en los cuales, bueno, pues vamos a encontrar las redes sociales de nuestra, más bien de la empresa de Oriflame. Vamos a ver que al destaparlo encontramos este, pues, tríptico en el cual vamos a encontrar la tecnología y los pasos a seguir de este nuevo sistema. Vamos a ver qué se llama Novage Brillance. Y vamos a ver qué es lo que promete a lo largo de este video. De entrada, bueno, pues podemos encontrar que son uno, dos, tres, cuatro, cinco componentes. Por lo que podemos ver, bueno, pues vamos a... Encontramos un Supreme Cleansing Gel. Vamos a ver. Es este gel color blanco lechoso con el cual nos vamos a limpiar nuestra cara y nos la vamos a tonificar. Y todos los sistemas integrales de belleza traen este producto. Después nos vamos a encontrar con esta cajita que dice Brillance Infinity Luminous Day Cream SPF 30. Es una crema de día, miren, crema facial con factor de protección solar del 30. Viene en esta presentación. Uno a uno vamos a ir platicando de ellos, qué es lo que hacen, qué es lo que nos dice el fabricante, qué hacen, etc. Viene después este otro cajita, que es el Serum de Brillance Infinite Luminosity Serum. Bueno, ya saben que yo y el inglés somos como enemigos, no se me da. Vean, es este frasquito que estamos viendo por aquí. Viene en vidrio con un dispensador en la parte de arriba, vean. Y su tapita de cristal. Esta en esta ocasión aprieta o embona bastante, bastante bien. ¿Qué más encontramos? Encontramos por acá otra cajita que es un poquito más chiquita. Esta es de 50 mililitros y es una crema para contorno de ojos. Ya les voy a decir en español mejor porque esto es el inglés. Nada más no. Vamos a encontrar... Uy, todas las cajitas traen una especie de instructivo en la parte de adentro, vean. Este es lo que sería el contorno de ojos, que viene con un dispensador en forma de gotero, así en este piquito. Con este piquito tan característico, bueno, pues trae este producto. ¿Qué más traemos por aquí? Viene esta, que es una crema facial, pero de noche. Vamos a ver cómo viene en la parte de adentro. Vean, viene un tono blanco con la tapita en color dorado, igual que todas las demás. Y trae su tapa de aluminio, o parece de aluminio. Me hubiera encantado que trajera alguna palita, paletita, para poderlo estar sacando del frasquito y no contaminarlo con nuestros dedos. Sino poder sacar con esta palita, poner en el dorso de la mano y poderlo aplicar en la cara, o directamente de la palita. No lo trae, pero bueno, eso es lo que básicamente trae este producto de Novege Brillance. Y vamos a ver qué es lo que nos prometo, qué es lo que nos dice el fabricante que hace este producto. Mejora tu apariencia facial con el poder de Skin Tone Relate. Y viene aquí qué es lo que pasa a la piel, qué es lo que les voy a estar platicando. Después les voy a platicar cómo es que se iría, o cuáles son los pasos en los cuales podríamos estar aplicando este sistema integral de belleza. Y me lo voy a aplicar con ustedes para que vean cómo se desempeña en el rostro. Y al final les voy a dar mis conclusiones de este producto. Vamos a comenzar platicándote cuál es la tecnología de este nuevo sistema de belleza, que reduce las manchas, que es para reducir las manchas, valga la redundancia. Y promete que veas un resultado bastante visible en tan solo dos semanas de uso continuo por la mañana y por la noche sin interrupción. Promete bastante. Vamos a ver. Dice que tiene una tecnología Skin Tone Relate. También dice que tiene extracto de células madre de Reward. Y además que tiene una estrategia de humedad Aqua Bank. Entonces, tiene bastantes, bastantes características este producto. Vamos a ver qué hace cada uno de los ingredientes, qué es lo que nos dice el fabricante, qué hace cada uno de los ingredientes. Bueno, pues... Ok, voy a tratar de leer lo menos posible, pero la verdad es que está súper complicado, porque trae muchos términos que no te puedo decir así como que con otras palabras, pero el fabricante nos dice que por lo regular o uno de los problemas que tiene nuestra piel es que se inflama. Y nos comenta que esto sucede por los agresores externos y por un estilo de vida que llevemos, o por el estilo de vida que nosotros llevemos. Esto provoca un exceso de producción de melamina que va a detonar en manchas en nuestra piel. Pero no nada más tenemos o no nada más podemos identificar las manchas cafecitas, grisáceas que aparecen en nuestro rostro, sino que hay diferentes tipos de manchas, que es lo que nos dice el fabricante. También nos dice que, bueno, esto desencadena un estrés oxidativo que va a generar en esas manchas que te comentaba, pero también manchas rojizas, manchas amarillentas y manchas grisáceas, que son las que normalmente o comúnmente más identificamos. Además, la tecnología Skin Tone Reward te va a desactivar el exceso de producción de melanina en la fuente celular, lo que contrarresta la hiperpigmentación, disminuye manchas oscuras y decoloraciones en la piel. Otra de las cosas que nos ofrece el fabricante es que el extracto de células madre Reward neutraliza los efectos del estrés oxidativo que mencionábamos al principio y sus alteraciones estructurales en la piel, contrarrestando las decoloraciones rojizas, amarillentas y grisáceas, dándole vitalidad a la piel. Ya por último, el fabricante nos platica sobre la hidratación de la piel y la tecnología AquaBank. Proporciona y bloquea la hidratación esencial de la epidermis para rellenar y suavizar la superficie de la piel. Refleja la luz uniformemente desde adentro y en la superficie, dándole una calidad y apariencia luminosa. Este sistema de belleza Novage tiene resultados clínicamente probados. Te voy a ir describiendo uno a uno qué es lo que promete el fabricante de cada uno de nuestros productos o de nuestros componentes de este Novage Brillance. Vamos a comenzar con este que sería la crema de día, que es de 50 mililitros. Y bueno, pues promete que un 79% que ayuda a unificar el tono de la piel. Ok, ¿cuáles son los beneficios de esta crema? Los beneficios que tenemos con esta crema es que va a reducir los tres tipos de manchas que ya platicamos hace ratito, las rojas, las amarillas y las grisáceas. Las va a disminuir, te va a proteger del proceso oxidativo, ese proceso que hace que envejezcamos mucho más rápido. Este tiene una tecnología de complejo Deep Moisture y tecnología City Shield, que es lo que nos va a ayudar a esto que te comenté, a quitar las manchitas, rojas de la piel, las amarillas, las grisáceas. Te va a proteger del proceso oxidativo que te platiqué al principio y te va a prometer que tiene una textura ligera y de fácil absorción en la piel. Continuamos con la crema nocturno, el tratamiento intensivo nocturno, que es esta cremita que viene en este tarrito que vemos por aquí. Y bueno, ¿a qué nos va a ayudar? Bueno, pues nos va a ayudar a fortalecer la barrera de humedad en nuestra piel. ¿Esto qué significa? Bueno, pues lo que va a hacer es que va a tener ese blindaje en nuestra piel para evitar perder esa hidratación. Y que muchas veces parece que tenemos arrugas y en realidad no son arrugas, es falta de hidratación en la piel. Entonces, si nosotros hidratamos, damos un tratamiento a nuestra piel y además por la noche blindamos nuestra piel para que evitemos perder esa humedad, pues nuestra piel va a tener una mejor apariencia. ¿Cuáles son los beneficios que nos promete el fabricante de esta crema? Ahora, repara la piel mientras duermes, dejándola con complexión radiante y uniforme al despertar. Fortalece las defensas del tono de la piel contra las decoloraciones mientras duermes. O sea, es un tratamiento en toda la extensión de la palabra. Vas a amanecer radiante y además por la noche, mientras tú duermes, mientras tú te relajas, vas a tener la ventaja de que va a haber trabajado en tu piel para ir desvaneciendo estas manchas en la piel. ¿Cuál es la tecnología? También tiene tecnología Monster Lock y Vita Bright. ¿Sale? Esa es la tecnología que tiene esta cremita. Después nos vamos con nuestro contorno de ojos, que sería este que tengo por aquí. Ay Dios, ya ando aquí haciendo un desbarajuste. Es este que tengo por aquí. El contorno de ojos nos va a dar esa luminosidad. ¿Cuáles son los beneficios que nos ofrece este producto? Bueno, pues el fabricante nos dice que va a iluminar y refrescar la piel de alrededor de los ojos. ¿Qué tecnología tiene? Tecnología Monster Care y Bright A. Lo que va a ayudar es también a tener la elasticidad correcta en nuestra piel. Nuevamente a suavizar toda esta área y pues esas patitas de gallo tan horribles que por ahí nos salen por falta de hidratación también. Entonces, bueno, pues esta tecnología lo que va a ayudar es justo a eso. A dar la elasticidad en la piel alrededor de los ojos, devolviéndole frescura y luminosidad. Entonces, bueno, pues este es un excelente, excelente producto y además nos va a dar una apariencia de frescura. Que la verdad es que si tú te levantas con aquella apariencia de frescura después de un sueño reparador por la noche, bueno, pues te aseguro que te vas a ver bellísima con este contorno de ojos. Tus ojos se van a ver muchísimo más, más relajados, mucho más frescos de lo que normalmente tendrías tus ojitos. Y bueno, pues vamos a continuar o a terminar platicándote sobre el serum, que es uno de los primeros pasos de los cuales se va a ir aplicando este sistema de belleza. Pero vamos a platicarte porque es lo último que nos muestra el fabricante de su tecnología. Y dice que el 84% te ayuda a calmar la piel. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, pues aumenta la protección de la piel durante el día y la reparación durante la noche. ¿Qué es lo que hace? Bueno, va a potenciar lo que promete tanto nuestro tratamiento de día como nuestro tratamiento intensivo nocturno. Es decir, la crema de día y la crema de noche. Y calma la piel al instante dejando con apariencia clara y radiante. ¿Sale? ¿Qué tecnología tiene? Tiene tecnología Complex Monster Replenish. Que tiene ácido hialurónico de bajo peso molecular para que lo pueda absorber tu piel y lo pueda aprovechar. Y además, bueno, pues tiene una absorción relativamente rápida. Más bien una absorción bastante rápida. Es lo que promete el fabricante. Además, tiene tecnología ActiSodem. Este extracto natural de árbol de candella, conocido por sus propiedades de efecto calmante, que es lo que promete, ¿no? Que calma. Entonces, pues tenemos este producto como un calmante y un potenciador de nuestra crema de día y nuestra crema de noche. ¿Sale? Todos estos resultados que te acabo de comentar son resultados que son clínicamente probados. ¿A qué me refiero con clínicamente probados? Bueno, pues Oriflame o Novage, el departamento de Novage, porque es toda una empresa, por decirlo de alguna manera, dentro de la familia de Oriflame. Tiene sus propios laboratorios y su propio instituto. Es algo súper complejo. No es nada más así de, ay, pues ya vamos a sacarlo. No tienen estudios de por lo menos ocho años previos a que salga cada uno de estos productos. Y ya salió y te aseguro que ya están estudiando nuevas fórmulas para mejorar nuestro producto. ¿Cómo nos damos cuenta que funciona? ¿Cómo nos damos cuenta o la empresa cómo es que nos ofrece estos resultados? En algunas ocasiones, las que me siguen de tiempo, las que no les platico, que fui parte de un estudio, tuve la fortuna de ser parte de un estudio para la piel que se llama Age Reflect, en el cual, bueno, pues estudiaron mi piel para decirme cuál era el sistema integral de belleza que yo necesitaba. Y en esa ocasión, ese estudio se hizo en el 2019 y se hizo a las pieles mexicanas para poder tener la certeza de que los sistemas de Novage servían en las pieles latinas. Es decir, se escogió México y se escogió ciertas ciudades del país para poder hacer este estudio a diferentes mujeres y diferentes pieles. Ajá, entonces, bueno, pues, ¿cuál era el primer paso? Primero llenamos una encuesta en la cual por ahí estuvimos platicándoles a los expertos, pues, nuestro estilo de vida, que si nos hidratábamos, que si qué cremas utilizábamos, si utilizábamos cremas, etc. El segundo paso es que miden tomando fotos a signos de piel como biofísicos, hidrataciones, elasticidad, etc. Topográficos, arrugas, poros y textura y flácides, color, brillo, manchas, enrojeces, etc. Y el tercer paso es que el científico califica por medio de photoaging que se evalúan las imperfecciones de la piel utilizando la fotografía del paso anterior. Cuando nosotros fuimos, cuando me tocó ir, lo primero fue llenar este cuestionario, lo segundo fue que nos pusieron en una caja, literal, en una caja, en la cual tú te metías y estaba llena de focos de luz blanca. Me imagino, desconozco el tipo de luz porque, pues, necesitaría ser una experta y la verdad es que no lo soy. Yo solamente fui partícipe de ese estudio, en el cual tú metías tu cabeza y estaba lleno de focos. Todo, todo, todo estaba lleno de focos y te tomaban fotografías. Había diferentes ángulos y te tomaron fotografías de toda tu cara. En el cuarto paso, dice aquí, califican la edad y salud de las imágenes obtenidas en el paso tres. Entonces, el científico que analizó nuestras fotografías de alguna manera, puedo decirlo de alguna manera, lo que hace es medirlo con parámetros ya establecidos que tiene la máquina. Entonces, a partir de ahí es cuando ellos, por medio de estas imágenes o de este análisis del paso tres, van a determinar la edad de nuestra piel. Van a comparar nuestra edad, o sea, la edad de nuestra piel en años cronológicos con el desgaste que tenemos en nuestra piel. Eso fue lo que nos analizaron. La verdad es que tampoco es como que nos hayan dicho, tú tienes 42 años, bueno, en ese entonces tenía 40, tú tienes 40 años y tu piel tiene una edad de 50 o de 30, no sé. No nos dijeron así, tal cual, simplemente pasamos con el científico y el científico, pues, según los análisis, nos dijo, bueno, tu piel está bien, necesita hidratación. O, por ejemplo, en mi caso me dijo, necesitas utilizar el Collagen with Grinkle Power, que recién acababa de salir ese sistema. Y además te recomiendo que exfoliées dos a tres veces por semana y que protejas tu piel con un filtro solar. Ajá, él me recomendó la pantalla solar de Novage. Eso fue lo que el científico me dijo. El quinto paso es, se clasifican los problemas de la piel más recurrentes en las participantes. Lo que te decía, o sea, qué es lo que tenía y qué es lo que yo necesitaba. El paso seis es que buscan entre los productos el que mejor se adapte a tus necesidades y obviamente se hace la recomendación, en nuestro caso, ¿verdad? O en mi caso. Y el séptimo paso es buscar otros factores que influyan directamente en la piel. Por ejemplo, México es un país diverso en cuanto a climas, en cuanto a cambios constantes de... Pues, por ejemplo, aquí en San Luis Potosí, en el mismo día puede estar haciendo un sol impresionante, puede estar a las cinco minutos haciendo un aironazo que te vuela hasta las ideas, y al ratito puede estar lloviendo y en 20 minutos puede estar el solazo. El estudio que nos hicieron este Age Reflect fue realizado en la ciudad de Querétaro, aquí en nuestro país, en México. Y ahí tuve la oportunidad de vivir algún tiempo hace muchos años, hace como 23 años más o menos, 22 y medio más o menos, y no recuerdo exactamente el clima, pero similar al de San Luis. O sea, hacía calorcito, que yo recuerdo no hacía mucho viento y no era tan cambiante el clima, pero pues con esto del calentamiento global y todo esto, quién sabe cómo está el clima ya en ese momento. El chiste es que en el séptimo paso lo que hacen ellos es ver todos estos factores que afectan a nuestra piel, el famoso estreso oxidativo, ¿verdad? Todos estos resultados se vacían justamente a una máquina. ¿Por qué? ¿Por qué a la máquina? Porque lo que hace la máquina es dar resultados reales, no simulados o no porque yo crea que o no porque... No, son resultados reales. Se hacen unas gráficas, se te recomienda el producto, lo utilizas como debe de ser de día y de noche sin interrupción, y regresan nuevamente a hacer este estudio nuevamente, Age Reflect, para ver cuáles fueron los parámetros de cambio que hubo. Así es como ellos o como Novage, los científicos de Novage, realizan los resultados o nos dan los resultados que te acabo de comentar. Básicamente eso es lo que hace el estudio de Age Reflect, que es lo que nos permite prometerte a ti o lo que le permite a la empresa prometerte a ti los resultados clínicamente probados. Es decir, que sí o sí vas a tener ese resultado en tu piel. Aquí nos promete que en dos semanas vamos a estar viendo cambios, cambios significativos en la piel. Hay que ser muy conscientes que esto no es magia, ¿verdad? Y también hay que ser muy conscientes que nuestra piel a veces sufre cambios por cuestiones de salud. Por ejemplo, si tú tienes problemas en el hígado, pues tus manchas que van a aparecer en nuestro rostro, o las manchas que van a aparecer en nuestro rostro, van a ser por enfermedad. Entonces, no van a poderse desaparecer o unificar en el tono de la piel con ningún producto. Con ninguno. ¿Por qué? Porque es cuestión de salud. Por ejemplo, las personas que tienen vitíligo. Las personas que tienen vitíligo tampoco les va a servir este sistema integral de belleza Relance, porque es una cuestión de salud, ¿sale? A lo mejor va a unificar un poco el tono de tu piel, etcétera, pero no va a quitarte la mancha como tal, porque es un problema de salud. Si no es un problema de salud, Novage de Relance te va a ayudar. Por ejemplo, si tú te expones, te sobreexpones al sol, te va a ayudar. Si, por ejemplo, tu estilo de vida, que es lo que nosotros, o más bien la empresa como tal, no se enfoca a las edades, sino a las necesidades de la piel. ¿Por qué? Porque no va a tener la misma edad una persona de 50 que vive en, no sé, en la Ciudad de México y que todos los días se pone su protector solar y que se pone sus tratamientos en la cara y sus mascarillas nocturnas y de día, etcétera, y se cuida su piel muchísimo y no toma y no fuma y se duerme temprano. No va a tener la misma piel que una persona de la misma edad que fuma, que toma, que se desvela, que come mucha grasa, no grasa, mucho producto chatarra, difícil de procesar en el cuerpo, que además ni se pone crema, que solo se pone la base de maquillaje, en fin, todo eso va a detonar en que su piel sea muchísimo más, muchísimo más evidente los signos de la edad que una persona que se cuida. Poco o mucho hace una gran diferencia. Entonces, por eso es que Oriflame o no Beige no se enfoca en las edades. Por ejemplo, 30 y más, 60 y más, 40 y más, no. Oriflame se enfoca enfoca a las necesidades de la piel y a la edad de tu piel, que puede ser mucho menor de la que tienes o mucho mayor de la que tienes. Y me fascina porque esta empresa es súper innovadora y súper tecnológica y tiene una aplicación que podemos encontrar en App Store y me parece que también en Apple, en donde tú puedes tomarte una fotografía, puedes tomarle una fotografía a cualquier persona y seguir los parámetros que te va diciendo la aplicación que como todo es súper fácil porque si tú sigues los pasos, paso uno, paso dos, que te va dictando propiamente la aplicación, te va a decir qué edad cronológica, qué edad, perdón, tiene tu piel contra tu edad cronológica. Te va a decir qué sistema integral de belleza necesitas y te va a decir si necesitas me parece también algún extra, ¿no? Entonces, haz de cuenta que estás teniendo un estudio en casa para decirte qué es lo que necesitas. Y pues bueno, básicamente es lo que nos promete el fabricante de todos estos productos. Este video se va a hacer muy, muy largo porque pues hay mucho producto que mostrarte y que explicarte un poquito más para entender el por qué tenemos estas pruebas clínicamente, estos resultados clínicamente probados. Que son poquisisísimas las marcas que tienen estos resultados. Aunque sean carísimas, aunque te vayas a comprar marcas carísimas en tiendas departamentales como Liverpool, Palacio de Hierro, estas marcas de cremas que son carísimas, una sola crema como esta de, por ejemplo, Lancome, que es lo más conocido, está en 1200. 1200 pesos, una sola crema. Y por ejemplo, este sistema integral de belleza Brilance te cuesta 2100 pesos. Ajá, todo, los cinco elementos del sistema integral de belleza. Entonces, súper accesible, además con resultados clínicamente, no es una maravilla. Ahora sí, vamos a regresarnos un poquito a lo que es la aplicación. Previamente, yo ya lavé mi cara con este producto. Obviamente, tuviste que abrir la cajita aquí, pero como te acabo de comentar, todos los sistemas integrales de belleza tienen, pues, este producto para limpiar la piel. Entonces, de mi sistema de belleza anterior, que es el Bright Sublime, que es el que yo estoy utilizando porque bajé bastante de peso y se me empezó a colgar. Se me empezó a colgar un poquito la piel, entonces, utilicé este para lavarme la cara. Mi carita está limpia, limpiecita, limpiecita. ¿Qué es lo que seguiría? Bueno, pues vamos a utilizar nuestro potenciador o potencializador. Vamos a tomar en nuestra mano una gotita, un pump y aplicamos de esta manera. Ya que aplicamos nuestro potenciador, entonces, nos vamos a ir a nuestro contorno de ojos. Vamos a aplicarlo en el dorso de la mano. Una gotita es más que suficiente para los ojos con nuestra yema del dedo que tiene menos fuerza que sería el anular. Vamos a estar a toquecitos aplicando y distribuyendo. De esta manera. Yo, por ejemplo, tengo hasta acá ya algunas arruguitas, bueno, pues hasta acá. Listo. Aparentemente es muy poquito pero les prometo que al ustedes estar masajeando esta área de los ojos ya sea hacia arriba o haciendo estos círculos, se siente perfectamente que te estás aplicando el producto sin necesidad de más. ¿Cuánto nos debe de durar? Tres meses. Entonces, si nosotros ponemos de más, pues no lo vamos a acabar antes. Entonces, así es como se va a aplicar. ¿Qué sigue después de esto? Pues nuestro tratamiento de día que sería nuestra crema de día como normalmente lo conocemos. ¿Cuál es la cantidad exacta que debemos de poner? El tamaño de una almendra. Más o menos. Es más o menos un pump y medio o un pump completo dependiendo de lo que salga. Aplicamos en cinco puntos y distribuimos. Frente hacia los lados nariz hacia arriba respetando siempre el área de los ojos y podemos aplicar un poquito más para el área de cuello y escote. Y básicamente esto es nuestra rutina que nos tardamos menos de dos minutos en aplicar todo el sistema. A lo mejor un poquito más porque te lo estaba platicando pero es súper rápido. Dos minutos por la mañana y dos minutos por la noche. En la noche vamos a aplicar esta cremita que vamos a ver ahorita cuál es la textura que tiene. es bastante moliente que esto nos va a ayudar a lo que comentaba el fabricante a la hidratación de la piel. Este tiene un factor de protección solar que es la crema de día del 30 un poquito más de lo que normalmente tendría cualquier sistema integral de belleza que me parece que es del 15 porque necesitamos mucha más protección solar para bloquear el exceso de producción de melanina. Melanina, 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 eso. Es lo que necesitamos. Por eso es que hay que aplicar filtro de protección solar. Aparte hay que aplicar nuestro filtro de protección solar para la cara que podría ser la pantalla solar de Novage o de Son360 o el de tu elección. Algunas de las preguntas que vienen a la mente que ya te contesté alguna que cuánto te dura tu sistema integral de belleza tres meses te debe durar tres meses puedes mezclar sistemas integrales de belleza es decir yo me puedo lavar con este me pongo la crema de día pero el contorno de ojos me pongo de otra marca o de otro sistema y el potencializador me lo pongo de otra marca no no es lo ideal no es recomendable porque empezando porque los activos que tiene cada producto y cada marca son distintos y muchas veces puede chocar entre sí y te pueden traer alguna reacción otra de las cosas que es importante hacer siempre una prueba de sensibilidad antes de ponerse el sistema integral de belleza a mí se me fueron las cabras al monte y no lo hice espero que no me cause alguna reacción porque de esta manera nos podemos dar cuenta si hay algún activo alguno de estos que es el que nos genera esa reacción alérgica y entonces lo podemos suspender y bueno pues yo aquí termino este video que ojalá que te haya gustado y que no se te haya hecho tan pesado y si es así por favor regálame tu dedito arriba tu like por supuesto te invito a que también lo compartas en tus redes sociales en tus grupos de facebook de twitter de whatsapp inclusive si lo puedes compartir en tiktok bueno pues yo te lo voy a agradecer muchísimo porque de esta manera pues yo me doy a conocer y podemos ir creciendo cada vez más esta pequeña pero gran familia a la cual le tengo mucho mucho cariño y mucho agradecimiento también por supuesto te voy a dejar por aquí mis redes sociales para que si eres gustosa vayas a seguirme porque ahí estoy subiendo diferente contenido yo por lo pronto les mando un beso muy muy grande donde quiera que ustedes se encuentren y yo los veo muy muy pronto en un nuevo video en este que es tu canal hasta pronto dice aquí mejora tu apariencia facial con el poder de skin tone relate 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 mejora tu apariencia facial con el poder blo do me Gracias.